Muy bien, bienvenidos a la tercera parte de la clase. Entonces, ustedes tienen ahí en la pantalla la suma que estamos obteniendo. Fíjense acá, 2.272.5 más 2.272.5 son 5.045, que es la suma que estamos obteniendo. Entonces, el siguiente valor, 8.057.83, 8.000, 6.800, 4.000, 8.000, aquí no tenemos algunos errores, a ver, 1.487. Este valor tengo que sumar, este no es el puesto de funcionamiento, estoy sumando mal, este dato está mal, tengo que sumar, esta columna, 1.487.52 más 4.545.10. El resultado son 6.032.62. Ahora sumo 811.40 más 6.817.78 y ese resultado son 7.629.18 y así sucesivamente. Esos datos, sí, los, a ver, 11.000, ¿dónde está? 400, aquí hay algunos, aunque, ¿qué está pasando acá? Ah, miren, qué problema. Costa, costa todo. No hemos sacado, aquí estamos sumando inadecuadamente, porque este es el, esta es la, simplemente es el valor residual, el valor residual actualizado, pero lo que yo necesito determinar es la inversión menos el valor residual por F2 que corresponde a la depreciación, a la depreciación. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es restar, miren, no, por ir rápido, no, 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 me detuve a pensar en esta situación. Por lo tanto, 5.000 menos 2.727, el resultado son 2.000, 2.273. Ahora tengo que restar 5.000 menos 1.487.52, el resultado es 3.512.48. Luego tengo que, tengo que restar 5.000 menos del valor residual actualizado que son 811.40, y el resultado son 4.188.60. Y esos resultados, los voy a ir demasiado copiando, para el año 4, 4.500, 4.556.56.05, 0.5, para el año 5 son 4.751, 4.751, coma, 64, coma, 64. Para el año 6, tengo que, están esperando, tengo que admitirlos, pero no quedan afuera. Para el año 6 son 4.774, coma, 64. Para el año, para el año, siguiendo, eso es 20, ¿no? 20. Para el año 7 son 4.724, 4.794, coma, 72. Y finalmente para el año 8 son 4.813, 4.813, coma, 40, punto, 40. Y ahora sí voy a sumar ambas, estas dos últimas, la depreciación y la sumatoria acumulada del costo actualizado. Y voy a llamar costo total. Este costo total, sí, va a ser la suma de estos dos valores, es decir, de 2.272.5 más 2.273. El resultado son 4.545.5 y ahora voy a, voy a ser un poquito más chiquitito acá, 4.000, aquí, esto no está perjudicando, 4.000. 4.000. 4.545, coma, 5. Ahora voy a sumar 4.545.1 más 3.512.48 y el resultado son 8.057.58. Hacemos el mismo ejercicio. Yo simplemente voy a hacer una copia nada más de los resultados. 11.006 para el tercer año, 11.006, punto, punto 63, punto 63, fíjense, están entrando muy tarde, ¿no? Vamos a admitirles, pero de todos modos, ahí está. Tenemos muy poco tiempo. La suma de estos dos valores, 9.092, punto 17, más 4.056, punto 05, hacen un total de 13.648, punto 47. Para el año 5, la suma de estos dos valores va a ser igual a 16.116, punto 55. Para el año 5, para el año 5, para el año 6, va a ser igual a 18.250, 18.250, coma, 0.2. Para el año 6, para el año 7, va a ser igual a 20.641, coma, 0.65, y para el otro año va a ser igual a 22.000, 22.882, coma, 0.85, coma, 0.85. ¿Por qué están entrando recientemente? Miren. Bueno, muy bien, ya tenemos la información, entonces, hasta aquí. Y eso es lo que quiero, ahora voy a dejar de representar y voy a... Inge, no es escuchar tu audio. Inge, está muteado. Perdón, miren, hace rato que fue con el micrófono bloqueado del día, a ver, indicado, qué problema, miren. Desde todos los dos, a ver, esta columna, hasta esta columna, en la anterior, ya sabemos de dónde sale. Y también está la depreciación. Entonces, lo que hacemos ahora es sumar el costo de funcionamiento actualizado con la depreciación actualizada, también, que corresponde al costo total. Ahora, lo que yo necesito aquí calcular es F5, que es el factor de recuperación de capital en tasas iguales. Así dice, y dice, por lo tanto, esto es F5. ¿Cómo se calcula F5? Aplicando esa relación. Pues aquí la voy a hacer un poquito más grande. F5 para el primer año va a ser igual a... La tasa que estamos utilizando es igual al 10%. Por lo tanto, en términos absolutos, esto es igual a 0.10. Digamos que es 0.10. Por lo tanto, 0.10, 0.10, de acuerdo a lo que dice el factor de acá, que multiplica a 0.10, dice, 0.10 más 1, y todo elevado al periodo correspondiente, que es 1. Sobre, dice, 1 más 0.1 elevado a la 1, menos 1. Entonces, estos valores, voy a hacer solamente para el primer valor, el resto es igual, ¿no? Va a ser 0.10, que multiplica a 1.1. Y en el denominador va a ser igual a 1.1 menos 1. El resultado es 0.1 por 1.1 por 1.1. El resultado es igual a 0.11 en el denominador. En el denominador, 1.1 menos 1, el resultado es 0.1. 0.1. Valor recíproco de este, multiplicado por 0.11, el resultado es igual a 1.1. 1.1. Por lo tanto, el factor F5 para el primer año es 1.1. Veamos para el segundo año. ¿Ya? Veamos para el segundo año. ¿Dónde lo hago? Aquí abajito. ¿Dónde lo hago? Para el segundo año tendría que ser 0.10 por 1.1, pero en este caso elevado al cuadrado. 1.1 elevado al cuadrado menos 1. El resultado de esto. Esto es elevado al cuadrado. Esto es elevado al cuadrado. Por lo tanto, ahora, 1.1 elevado al cuadrado, multiplicado por 0.10, el resultado es 0.121. Sobre 1.1 elevado al cuadrado, menos 1, el resultado es 0.21. Este valor, voy a encontrar el recíproco y voy a identificar por 0.521. El resultado es igual a 0.557. Por lo tanto, este resultado es 0.557.62 y así sucesivamente. Tenemos muy poco tiempo, así que voy a utilizar el cuadrito directamente para poderles explicar, porque tenemos 5 minutos nada más y ustedes tienen otras actividades. Vamos a compartir la pantalla. ¿Y te falta el costo anual equivalente? Sí, pues eso es lo que quiero explicarles. Es lo que quiero explicarles, es que ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, como ya tengo F5, este es el factor de recuperación en tasas iguales. Este F5 era 1.1 y en nuestro cuadro, en nuestro cuadro habíamos visto que es igual a 1.1. Ahí está. No estamos ya viendo, ¿no? Bueno, sabemos que es igual a 1.1. El otro es 0.5162, que también hemos obtenido por aplicando la fórmula. Y estos son los valores de F5. Ahora, este costo total lo voy a multiplicar por F5 y eso es lo que vamos a hacer. El primer valor de F5 es 1.1 para el primer periodo. Lo voy a multiplicar por 4.545.45. Y el resultado es 4.999.999.5, en otras palabras, 5.000. Para el siguiente periodo, ¿cuánto es F5? Es 0.572, 0.5762. Debo multiplicar por el costo total, que son 8.057.83 y el resultado son 4.642.92. Entonces voy a volver acá. Voy a dejar de... Y voy a aparecer acá en pleno para ver esta última partecita. Lo que estamos calculando ahora es el costo anual equivalente. El costo anual equivalente. El costo anual equivalente. Bien. ¿Y de dónde se obtiene eso? Simplemente de la multiplicación de 4.545, 4.545.50 por 1.1. El resultado es igual a 5.000. Ahora multiplicamos 8.057.58 por .5762. Y vamos a ir obteniendo el resto de los resultados. Y lo vamos a ver simplemente en la tabla nada más. Si ustedes lo completan en la tabla, tenemos ya muy poquito tiempo. Prácticamente ya estamos sobre la hora. Voy a compartir esta pantalla. Y vean ustedes la multiplicación de F5, que es 0.4021 por 11.066.63, son 4.425.77. Veamos el último dato. F5, si tienen sus máquinas de calcular, es 0.1874. Y esto lo voy a multiplicar por el costo total, que son 22.822.85. El resultado es igual a 4.270. Sí, 0.0. Y ahí están los valores. De esta columna que corresponde al costo total que va a 20.cae, ustedes irán viendo que los costos van bajando de 5.000 a 4.642.92, para el tercer periodo 4.425.77, para el cuarto periodo 4.304, para el siguiente periodo 4.283, para el sexto periodo 4.190.90, pero a partir del séptimo empiezan a subir. Por lo tanto, el periodo óptimo desde el plazo corresponde al sexto año. al sexto año, utilizando el método del costo total equivalente. Pues bien, hemos concluido entonces la clase de hoy, estimados estudiantes. Yo quería aplicar un poquito de su plazo en grupo. Lo vamos a ver el día viernes en clase, de una manera muy rápida. Vamos a tener una hora y media más para la evaluación y para el desarrollo de la clase. Y ahí nos vamos a poner de acuerdo en el cronograma de conclusión de semestre. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Ah, me decían de la plataforma para la tarea. Voy a aumentar, sí, hasta las 11 de la noche de hoy para que puedan enviarme la tarea correspondiente a la simulación de Monte Carlo. ¿Alguna pregunta más que deseen? ¿Alguna idea que quieran aclarar? Que pueda... Inge. Dígame, señor. Entonces, este viernes vamos a dar examen y vamos a avanzar, ¿no? Creo que nos decimos. No, 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 no vamos a dar examen, estimado amigo. No vamos a dar examen, sí. Yo quería tomar ese examen, pero es inconveniente. Entonces, sí, en el día viernes vamos a elaborar nuestro cronograma de exámenes, ¿no? Porque nos quedan solamente ya cuatro semanas en este semestre, ¿no? Y luego hay que entregar ya las notas hasta el mes de julio. Entonces, significa que tenemos ocho clases. De las ocho clases te vamos a ver cuántas más vamos a pasar oficialmente y luego nos vamos a dedicar exclusivamente a tomar los parciales, final, segundo turno, recuperatorio, etcétera. Lo que se necesita. Señor, dígame. Disculpe, ingeniero. Claro, tal vez solo soy yo nomás, pero yo quisiera pedirle que suba el enunciado más de este ejercicio de simulación de Monte Carlo porque tal vez estaba en la anterior clase, entonces no sé prácticamente cuál es el ejercicio ahorita. Por favor, yo quisiera pedirle que suba el enunciado. Es el ejercicio número uno de los ejercicios planteados, mi amigo, de la simulación de Monte Carlo. Si la simulación de Monte Carlo también ha subido completamente y el ejercicio. No lo podría subir al ejercicio junto al enunciado más así para no poder complicarme yo también. De todos modos lo voy a volver a subir, voy a volver a subir a estimados estudiantes al ejercicio. Ese que ya les he indicado, de todos modos voy a volver a subir. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nos hemos pasado unos minutitos en la clase del día de hoy, pero de todos modos les agradezco muchísimo el haber seguido la clase hasta ese punto y como ustedes verán estoy haciendo todo lo posible para poder ir un poquito rapidito porque tenemos todavía dos temas más que tenemos que ver aparte del que estamos estudiando y este que estamos estudiando nos va a llevar por menos unas dos clases más. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan un feliz descanso y voy a acomodar ya para enviar lo que les he cometido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Envíenme su... Muy bien. No se olviden de enviarle su presente para fines de control. Muchas gracias. Hasta luego.